Con motivo de la finalización de la campaña Antártica 2012-2013, el Ministerio de Defensa cumple el informar que el pasado 18 de mayo se ha completado la entrega total de las cargas generales y víveres para todas las bases antárticas argentinas, restando tan solo completar el aprovisionamiento de una parte del combustible para la base Marambio, que tiene en la actualidad autonomía hasta finales de septiembre, sin ningún tipo de restricción en el consumo y cuyo abastecimiento ya se encuentra planificado. De esta forma, la campaña Antártica 2012-2013 ha garantizado el normal desempeño de las seis bases permanentes y las siete transitorias que la Argentina tiene en el continente blanco. Al momento del reaprovisionamiento, las estaciones contaban con más de tres meses de autonomía promedio para funcionar, sin que ninguna base haya presentado una situación crítica de abastecimiento como se pretendió dejar establecido por algunos medios. La campaña de difamación tiene que ver con que la empresa Tradevaires, que perdió la licitación, indudablemente realizó y alentó esa campaña dando, digamos, informaciones falaces y por otro lado haciendo denuncias que por cierto no intranquilizan a nuestro ministerio porque tenemos absolutamente todo en forma muy transparente, se adjudicó al que ofreció el menor precio y una diferencia sensible, a pesar de los inconvenientes surgidos producto de las complicaciones climatológicas y los incumplimientos de la empresa encargada de prestación del servicio, el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo todos los trabajos necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades antárticas, las cuales, reitero, nunca estuvieron en riesgo.